Vamos a apoyar las diferentes iniciativas que se están poniendo y se pondrán en marcha para evitar que en la aplicación del artículo 155 se lleve a la práctica y acabe desmontando el sistema institucional catalán. En esta línea apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del sistema institucional catalán. La gente que salvó las escuelas del 1 de octubre, estoy seguro, que salvará también nuestras instituciones. Si el Estado español ha querido hacer un plebiscito para la legítima del 155 y sus políticas, nosotros lo tomaremos y le daremos respuesta a él y a toda la comunidad internacional. Y finalmente, la última demanda. Trabajemos para que sea posible que el Partido Popular, que el Partido Socialista y que Ciudadanos desmonten las instituciones catalanas. Luchemos con la máxima creatividad para mantener las instituciones vivas e impedir el 155. ¡Gracias! ¡Gracias!